Otro ataque racista, otro ataque contra un hispano, en este caso una hispana, en Walmart. La señora hispana empieza a grabar porque recibe insultos a diestra y siniestra de esta racista quien la manda a México, quien no se quiere mover para que tome sus medicinas la señora hispana. Cuando una afroamericana intenta meterse para defender a la señora hispana, la insulta racialmente, lo que la desnuda. Y yo le he dicho, estos casos de racismo solo podemos enfrentarlos así, desnudando y avergonzando públicamente a estos personajes. Porque violencia genera violencia y no podemos responder con violencia, a pesar de las reacciones virulentas en las redes sociales que le dicen hasta de qué se va a morir a esta señora racista. No permitamos que salga el animal que todos llevamos dentro porque tenemos que demostrar que somos de un nivel superior a esos racistas. No respondamos con violencia a pesar de que nos hierva la sangre. Pero a mí me encabrona mucho, vea usted y escuche los ataques verbales y racistas. Incluso le tira con el carrito de Walmart. Deberíamos de escuchar también a Walmart porque Walmart es una empresa que ha respaldado la campaña de Donald Trump. Un Donald Trump que también tiene que ser responsabilizado por estas groserías, por estas cosas que debería de darnos vergüenza a todos. Ahí le va, escuche, vea este ataque racista de una mujer blanca en Walmart a una mujer hispana y a una mujer afroestadounidense. Lo presentamos en el caso. No, 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 no. Oh, my goodness. You are very rude. No, you're the one that's rude. I said, excuse me because I'm trying to grab my medicine. You told me, you know what you told me. Yes, I said, if you don't ask me, I'm sorry. Just go on, just go on. Whatever. Get out of here. No, I'm not going to get out of here. No, no, I'm not. Because this is my country. La señora hispana con su acento en inglés perfecto le dice también es mi país y le dice claro que no es tu país vete a México Y la señora afroamericana que intenta meterse la muchacha afroamericana le dice para de ser ignorante le dice ahora una en La palabra prohibida con la que se refieren despectivamente a los afroamericanos me viene a decir que soy un ignorante diosito Que peligro para Estados Unidos tener estos personajes en la calle Aparentemente el supervisor el gerente de la tienda hace lo correcto y le pide que se vaya Que esto es inaceptable y le pide que se retire de la tienda a la mujer racista bien por ese gerente bien por ese manager Y que bueno que Que Walmart responde así que tienen un gerente tan de pantalones y que entiende de conciencia lo que está ocurriendo Que le dice ella también está comprando aquí tiene todo el derecho de estar aquí como tú Parece que vamos día tras día parece que tenemos un video de estos ataques racistas diariamente Y eso es lo triste en Estados Unidos el Estados Unidos de Donald Trump Y además me None me gusta brindales pero no más Entonces meУ pedí un river dentro de las escuelas Y eso es lo triste en la que nos favoreltenía Y eso es lo triste en el verano Y eso es lo triste en el link de YouTube Y eso es lo triste en el link de la gente